¿Qué es el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias? Comenzamos hoy con este curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es un curso bastante exhaustivo, un curso en dos partes. Ahora voy a explicar de qué consta cada una de las partes. La primera parte es suficientemente general de manera que puede ser utilizada tanto por estudiantes como por profesores. Por estudiantes para el estudio individual, por profesores para ayudas, para la preparación y impartición de sus clases. Y la primera parte incluye toda una serie de temas básicos que pueden ser el programa de estudio de licenciatura, tanto una licenciatura en matemática, en física, en carreras de computación, como en carreras de ingeniería. Pero incluye otros temas más también que hacen que este curso, la primera parte, pueda ser impartido como un curso de maestría. y la segunda parte ya son temas más especializados que pueden impartirse en programas de posgrado de ciencias básicas y hasta de ingeniería también. Entonces creo que es un curso bastante exhaustivo. Esto recorre prácticamente todos los temas importantes, tanto desde el punto de vista teórico como para las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces voy a describir un poco de qué trata esta primera parte y anunciar un poquito el contenido de la segunda parte. A medida que vayamos avanzando en el curso, se van a ir detallando cada uno de los temas, de cada uno de los temas que voy a ir impartiendo. Entonces, esta primera parte consta de cinco capítulos. La primera parte tiene una introducción, un capítulo introductorio. Después tiene otro capítulo dedicado a las ecuaciones de primer orden. Un tercer capítulo dedicado a las ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Un cuarto capítulo dedicado a la transición de las ecuaciones diferenciales ordinarias a las ecuaciones en derivadas parciales. Ahora voy a explicar cada uno de ellos. Y un quinto capítulo dedicado a conceptos y resultados de la teoría general de las ecuaciones diferenciales ordinarias, que digamos que es como el preámbulo para el desarrollo teórico que viene posteriormente. Digamos que hasta el capítulo 3, pues puede ser perfectamente el contenido básico de cualquier curso de ingeniería, de un curso básico de ingeniería, hasta el capítulo 4, para estudiantes, por ejemplo, de licenciatura en matemáticas, de licenciatura en físicas, quizás ya se puede impartir también el capítulo 5. y nociones importantes de los puntos 2 y 3. O sea, la primera parte consiste de tres secciones. La primera sección es una sección introductoria, la segunda sección es esta de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, y la tercera, ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales, lo que se llama la teoría local, que tiene que ver fundamentalmente con el análisis de estabilidad local de puntos de equilibrio de ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales. Bien, muy brevemente comento que en la segunda parte ya se ven una serie de temas mucho más teóricos, de carácter más profundo, que también están muy relacionados no sólo con desarrollo de la teoría, sino con aspectos teóricos importantes de las ecuaciones en derivadas diferenciales ordinarias, que son dentro de la parte de las ecuaciones y sistemas no lineales, lo que se llama la teoría global, que es el estudio del espacio de fase, teoremas de tipo, resultados de tipo Poincaré-Bendixson, etc. Después, una parte muy importante en las aplicaciones, que es la teoría de bifurcaciones, que es cómo cambia el espacio de fase cuando varían ciertos parámetros que aparecen en estas ecuaciones y sistemas y que tienen un sentido físico, biológico, etc. Otro capítulo que tiene que ver con, y es muy importante también en las aplicaciones, que ya tiene que ver con las soluciones periódicas, soluciones periódicas tanto de sistemas que se llaman autónomos como de sistemas periódicos, o sea, sistemas en donde aparecen los términos que aparecen en las ecuaciones tienen coeficientes que varían periódicamente en el tiempo. Este tipo de problemas aparece con mucha frecuencia en las aplicaciones y, por último, como prácticamente todo lo anterior ha tenido que ver con lo que se llaman los problemas con condiciones iniciales para ecuaciones diferenciales ordinarias, por último, se habla un poco de lo que se llama la teoría espectral y, en general, la teoría del problema de Sturm-Lubil, que son problemas asociados a ecuaciones diferenciales ordinarias, pero con condiciones de contorno en lugar de condiciones iniciales. Bien, entonces volvemos arriba. Entonces, en esta parte introductoria, pues voy a ver ahora precisamente lo que tiene que ver con estos conceptos generales básicos, que como bien se plantea aquí, vamos a hablar de qué cosas son las ecuaciones diferenciales ordinarias, qué son los sistemas, qué se le llama solución de una ecuación diferencial ordinaria de un sistema, cómo aparecen las ecuaciones diferenciales ordinarias, cómo modelos de leyes de conservación y de balance que aparecen no solo en la física, aparecen en la biología, aparecen en la ecología, aparecen en la dinámica poblacional, etc. Hay una clasificación básica de las ecuaciones, hay una serie de clasificaciones en normales e implícitas, autónomas y no autónomas, lineales y no lineales, etc. El concepto de diagrama de fase de un sistema autónomo, y vamos a hablar del planteamiento de los problemas con condiciones iniciales, que son los problemas que se llaman de tipo Cochí, y los problemas con condiciones de contorno, que son los que se llaman problemas de tipo Torliubil. O sea, resulta que en general las ecuaciones diferenciales importantes que aparecen en los modelos matemáticos, pues tienen infinita cantidad de soluciones, y para poder seleccionar de todas las soluciones una que represente el fenómeno que se está estudiando, es necesario dar o condiciones iniciales, o sea, qué ocurre con el sistema en el instante inicial, o condiciones de contorno, qué ocurre con el sistema en los extremos de un intervalo, que puede ser un intervalo espacial, o un intervalo temporal, qué ocurre con el sistema en los extremos de ese intervalo, y eso es algo que se fija y es lo que se llama condiciones de contorno. Entonces, empiezo con los conceptos generales básicos. Entonces, primero, ¿qué cosa es una ecuación diferencial ordinaria? Pues es una relación entre una función U de X definida en un intervalo I de R y sus derivadas, derivadas de orden K hasta un cierto orden N ¿bien? Una relación funcional entre la función desconocida y sus derivadas hasta un cierto orden. O sea, la ecuación diferencial ordinaria es una relación funcional entre entre la variable independiente en general la variable independiente X y la función desconocida conocida U de X y sus derivadas hasta hasta un orden N es decir se puede escribir esto en la forma siguiente una función que depende de la variable de X que depende de varias variables y en la primera variable consideramos la variable independiente como segunda variable consideramos la función como tercera variable podemos considerar su derivada y así sucesivamente hasta las derivadas de orden N una relación funcional de esto es una función evaluada en esta expresión igual a cero y esto debe satisfacerse para todo X elemento del intervalo de un cierto intervalo I entonces cuando se tiene esa relación funcional entre la variable independiente y la función desconocida y algunas de sus derivadas hasta un cierto orden se dice que se tiene una ecuación diferencial en U ¿bien? entonces cuando se dice que una función U de X es solución de una ecuación diferencial pues cuando yo sustituyo U y sus derivadas en esta expresión hasta el orden que corresponda esta ecuación se convierte en una identidad para todo X elemento de Y en ese caso se dice que la ecuación diferencial tiene como solución a la función U de X en todo el intervalo I esa es la definición en este caso se dice que se trata de una ecuación diferencial ordinaria de orden N de orden N el orden de la ecuación diferencial ordinaria es el orden de la mayor derivada que aparece en la relación funcional la mayor derivada de la función desconocida que aparece en la ecuación diferencial ¿bien? ese es el orden de la ecuación ¿cómo aparecen las ecuaciones diferenciales en general en la práctica? pues en la práctica en la práctica las ecuaciones diferenciales ordinarias aparecen a través de leyes de la representación matemática de leyes de balance y leyes de conservación o sea una quiere decir uno puede escribir teóricamente ecuaciones diferenciales que en principio no tengan un significado propiamente físico o biológico o que corresponda a alguna rama del conocimiento en particular pero las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta importante para poder describir leyes de conservación y de balance que quiere decir la velocidad por ejemplo si u de x vamos a decir así si en lugar de en lugar de x vamos a tomar como variable independiente una variable t que denota el tiempo y si u de t denota por ejemplo la cantidad de una sustancia o o de elementos o de conjunto de individuos en una cierta población entonces la velocidad que es la derivada con respecto al tiempo con que varía esa magnitud es igual a la cantidad de individuos o la cantidad de de concentración de esta especie que está ingresando al al sistema que eso lo representamos también como una función de que depende propiamente de la cantidad de individuos o sea uno puede suponer por ejemplo que la cantidad de individuos que ingresa la población es proporcional en cada instante de tiempo a la cantidad de individuos que hay presente en la población en ese caso la función F de UDT sería una constante multiplicado por UDT menos la cantidad de individuos que van saliendo en cada instante de tiempo de la población o la cantidad de sustancia que va desapareciendo que corresponde a la concentración UDT que va desapareciendo en cada instante de tiempo y eso lo representamos como un término que depende también de UDT entonces esto es una ley de balance una ley de balance una ley de balance de masa y una ley de balance de masa es precisamente se representa a través de una ecuación diferencial donde en cada sistema dependiendo de quien sea el sistema uno tiene que determinar y tiene que tener información cualitativa sobre el comportamiento del sistema para poder determinar quienes son las funciones F y G pero en general la vamos a ver en todas las prácticamente pues en muchos de los ejemplos que vamos a ver de ecuaciones diferenciales ordinarias como modelos matemáticos de ciertas situaciones reales vamos a ver como las ecuaciones diferenciales aparecen como reflejo o como modelo matemático de leyes de conservación y de balance bien entonces hay una clasificación básica de las ecuaciones diferenciales ordinarias bueno antes de eso antes de eso además de ecuaciones en muchos casos tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias a que nos referimos pues que tenemos entonces un número finito u sub 1 hasta u sub m de funciones desconocidas todas ellas definidas sobre un intervalo y y tenemos un determinado número de relaciones funcionales en principio tenemos un determinado número de relaciones funcionales vamos a llamarle así f1 f2 hasta fk de relaciones funcionales o sea funciones que van a depender cada una de ellas va a depender de la variable independiente pero va a depender también de todas las funciones u sub i vamos a ponerlo de esta forma sintética dependen de alguna manera de las funciones u sub i y además de que dependen de las funciones u sub i dependen de sus derivadas de las derivadas de las u sub i de primer orden derivadas de las u sub i también de segundo orden y así hasta de derivadas de las u sub i de un cierto orden n donde vamos a suponer que n es el mayor orden de las derivadas que aparece de alguna de las u sub i en todas las relaciones funcionales y entonces cada una de esta relación funcional igual a cero y así lo mismo aquí vamos a ver entonces en este caso se dice que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias un sistema donde las funciones incógnitas o las funciones desconocidas son las funciones u sub i o u sub m en general un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias cualquiera no tiene solución vamos a imponer una serie de relaciones o sea que relación tiene que haber fundamentalmente entre el número de funciones desconocidas con el número de relaciones funcionales fíjense aquí tenemos m funciones desconocidas k relaciones funcionales y las derivadas van hasta el orden n entonces vamos a ver que esas tres variables m n y k no pueden ser arbitrarias para que los sistemas tengan solución y además en la práctica aparecen de manera natural los sistemas de la forma conveniente para que tengan solución bien entonces esto es lo que va a ser un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a decir también en general que las funciones u1 en x u2 en x u m en x derivables todas ellas hasta el orden n son soluciones de este sistema si al sustituir las funciones y sus derivadas en cada una de estas relaciones funcionales se obtiene una identidad igual a cero para todo x en el intervalo y en ese caso se dice que tenemos que u1 hasta u m es una solución del sistema de ecuaciones diferenciales entonces ahora con respecto a la a la clasificación vamos a hablar ahora de la clasificación de las ecuaciones bien una primera clasificación importante es sobre todo para los sistemas es lo que se llaman sistemas expresados en forma normal o en forma implícita que quiere decir cuando la derivada de mayor orden en cada una de las relaciones funcionales aparece de forma implícita en la relación funcional como lo escribí aquí arriba en general que escribí que las derivadas hasta el orden n aparecen de forma implícita en la relación funcional entonces cuando las derivadas de mayor orden en cada una de las relaciones funcionales aparece de forma implícita en el sistema de ecuaciones diferenciales se dice que el sistema diferencial sistema de ecuaciones diferenciales está expresado en forma implícita cuando la derivada las derivadas de mayor orden se pueden despejar es decir cuando yo puedo expresar el sistema de ecuaciones diferenciales de la forma siguiente 1 n o sea la derivada de orden n en la primera relación funcional es una función de x del resto de las u sub y voy a poner aquí arriba voy a ponerle así algo aquí abajo que quiere decir que la y va solamente ahora desde 0 hasta n menos 1 o sea no pueden aparecer derivadas de orden n en la parte derecha de la ecuación bien y así lo mismo para las funciones perdón perdón aquí aparecen aquí van a aparecer todas las funciones u sub i vamos a considerar ahora que i sigue y sigue moviéndose entre 1 y n bien vamos a considerar en general que tenemos m funciones y entonces hasta la función u sub m y aquí aparecen derivadas de orden la derivada de orden n que se expresa en términos de una función fm que depende de x de las funciones de sus primeras derivadas y así de las derivadas hasta el orden n menos 1 o sea cuando las derivadas de orden superior se pueden despejar en la relación funcional entonces se dice que el sistema está expresado en forma normal entonces el sistema está expresado en forma normal esto es un sistema en forma normal bien entonces un sistema normal de primer orden en general vamos a considerar que tenemos tantas ecuaciones como funciones incógnitas aparecen en el sistema está bien o sea el número de funciones incógnitas que aparecen u sub 1 hasta u sub m es el número de ecuaciones que tenemos entonces por ejemplo vamos a ver en el transcurso del curso un sistema de este tipo se puede reducir a un sistema normal de primer orden haciendo cambios convenientes haciendo cambios de variables y en general se obtienen los que se llaman sistemas y nosotros vamos a hacer énfasis en este tipo de sistemas sistemas normales de primer orden es decir sistemas normales donde aparecen nada más funciones incógnitas y sus primeras derivadas y las primeras derivadas se pueden despejar en las relaciones funcionales es decir yo tengo aquí la derivada de u sub 1 es una cierta función f1 que depende de x de u sub 1 hasta u sub n vamos a suponer que hay m funciones desconocidas entonces ya aquí en la en esta en la expresión de f 1 no aparecen la derivada de u sub 1 ni aparece la derivada de ninguna de las funciones porque las derivadas de mayor orden en este caso son las primeras derivadas y se pueden despejar entonces y así voy a tener u sub 2 prima en x igual a f 2 de x u 1 hasta u m y así hasta u m prima en x igual a fm de x u 1 hasta u m y esto es lo que se llama un sistema normal de primer orden es un sistema normal porque las derivadas de mayor orden se despejan en cada una de las relaciones funcionales y es de primer orden porque la derivada de mayor orden es la derivada es la primera derivada ¿está bien? entonces esto es con respecto a estas definiciones básicas hay que decir que los sistemas implícitos donde las derivadas de orden superior no se pueden despejar en las relaciones funcionales tienen una complejidad teórica para su estudio mucho mayor que los sistemas normales por suerte en muchos de los modelos importantes que vamos a ver en la mayoría de los modelos importantes que vamos a ver las derivadas de mayor orden se pueden despejar con respecto al resto de las derivadas que aparecen en las relaciones funcionales y por eso se obtienen sistemas normales que son más fáciles de estudiar de hecho un resultado importante va a ser el que vamos a probar que cualquier ecuación diferencial ordinaria de orden n donde la derivada de orden n se despeja o sea se expresa como función de la variable independiente y el resto de las derivadas hasta el orden n-1 se puede expresar como un sistema normal de primer orden ¿está bien? un sistema normal de primer orden haciendo un cambio de variable conveniente bien entonces esta era una de las definiciones importantes en cuanto a esta clasificación básica otra definición importante es lo que vamos a llamar sistemas lineales y no lineales miren yo voy a definir nada más para no dar definiciones demasiado complicadas lo que voy a considerar como ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y sistemas normales de primer orden o sea estos que aparecen aquí lineales los que no sean de esta forma van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales o sistemas normales de primer orden no lineales entonces se dice que una ecuación diferencial ordinaria les recuerdo que definimos una ecuación diferencial ordinaria como una relación funcional entre la variable independiente una función y sus derivadas hasta un cierto orden n bien entonces vamos a decir que vamos a llamarle esto de aquí 1 1 entonces vamos a decir que la ecuación 1 la ecuación eh ecuación diferencial ordinaria 1 es lineal si f es lineal con respecto a u de x u prima de x y o sea con respecto respecto a la función a la función y a todas sus derivadas hasta el orden n eso quiere decir que la expresión f en x u de x u prima de x hasta un de x igual a cero se puede expresar en la forma una una cierta función de x por la derivada enésima de u más otra función de x por la derivada n-1 de u o sea es lineal con respecto a las derivadas los coeficientes no tienen que ser funciones lineales de la variable independiente obviamente son funciones de la variable independiente pero con respecto a las derivadas es lineal entonces aquí seguimos vendría ahora a 2 de x por la derivada de orden n-2 y así hasta a sub n de x por u en x bien y como la función f mayúscula depende de forma implícita de la variable x pues también puede aparecer un término independiente aquí f de x e igualamos a cero ahora lo que se escribe esto lo escribimos generalmente en lugar de sumar f de x e igualar a cero lo que hacemos es que escribimos esto igual a un cierto término f de x que es equivalente a decir que la relación funcional es toda esta expresión que es lineal con respecto a a u y a todas sus derivadas menos f de x igual a cero ¿está bien? entonces esta es la expresión de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n ¿bien? entonces una ecuación de este tipo por cierto recuerden que esto está definido para x en un intervalo y o sea nos interesa que las soluciones estén definidas en todo un cierto intervalo y cuando si la función a cero de x no se anula en todo el intervalo y o sea nosotros vamos a suponer que la función es a sub i de x con i entre cero y n y la función f de x todas ellas son continuas a trozos en i quiere decir i se puede subdividir en subintervalos y en cada uno de esos subintervalos la función es continua y continuas a trozos o sea quiere decir que i se pone como la unión de ciertos intervalos i sub k con k desde uno hasta n mayúscula y los a sub i son continuos en i sub k y además vamos a pedir que los a sub i son continuos en la clausura de i sub k quiere decir son continuos hasta los extremos de i sub k un caso particular de esto es cuando todos los a sub i caso particular que vamos a hacer mucha referencia a esto un caso particular es cuando todos los a sub i en x son continuos en i clausura en todo i continuos en todo el intervalo i estoy considerando el intervalo i abierto por eso pongo la clausura el intervalo i no tiene por qué ser un intervalo acotado puede ser un intervalo no acotado también puede ser toda la recta real o puede ser un intervalo desde a hasta más infinito o desde menos infinito hasta a bueno entonces esas son las suposiciones que vamos a hacer cuando fíjense cuando a sub cero de x es pertenece a las continuas en i clausura y a sub cero de x es distinta de cero en i clausura entonces se puede dividir se puede dividir toda la ecuación anterior toda la ecuación esta que voy a llamar dos se puede dividir toda por por a sub cero de x se puede dividir dos por a sub cero de x y se obtiene una nueva ecuación que sería un en x donde la derivada de mayor orden no tiene no le aparece ningún coeficiente más y ahora el cociente de a uno sobre a cero de a dos sobre a cero y así hasta de a n sobre a cero los represento por b sub i o sea aquí aparecería b uno de x por la derivada de orden n menos uno así hasta b n en x que sería a sub n sobre a sub cero por u igual a f sobre a sub cero que le voy a llamar gen x y entonces dos adquiere esta nueva esta expresión que es una expresión que nosotros vamos a estudiar mucho y hay una subclasificación importante de las ecuaciones lineales que corresponde al caso particular y es un caso particular importante caso particular importante y que en su momento explicaremos cómo aparecen en las aplicaciones y es el caso particular importante de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes coeficientes constantes que eso significa que todos los v su y de x son constantes son funciones constantes en todo el intervalo y constantes en todo el intervalo y está bien entonces esa es una una definición importante y de la misma manera que se definen las ecuaciones lineales también se definen los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden bien que es a lo que a lo segundo que me refería al inicio de esto le dije que le iba a hablar de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y de los sistemas normales vamos a llamar olvidé poner aquí sistemas normales de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden fíjense la expresión general de un sistema normal de primer orden es esto esta es la expresión general de vamos a llamarle aquí así uno en números romanos la expresión general de un sistema normal de primer orden entonces se dice que un sistema normal de primer orden es un sistema de más lineal que es la definición que voy a poner aquí abajo que el sistema de ecuaciones diferenciales normales normal de primer orden es además lineal cuando en el sistema uno todas las funciones f sub y de x u uno hasta un son funciones lineales de u sub uno hasta u sub n es decir cuando uno puede escribir uno prime en x de la forma un cierto una cierta función a sub uno uno de x por u sub uno o sea la dependencia con respecto a u sub uno es lineal no aparece aquí por ejemplo una potencia de u sub uno al cuadrado etcétera bien más a uno dos u sub dos de x más a uno tres aquí la función de x por u sub tres de x y así sucesivamente hasta a n a uno perdón el primer uno corresponde a que estoy dando la ecuación para la derivada de la función un sub uno y el segundo índice tiene que ver con la función por la que estoy multiplicando aquí en este caso sería a sub uno n en x por u sub n en x más una cierta función obviamente de f sub uno en x porque toda la expresión dependía también de la variable independiente x bien entonces para u sub dos voy a tener una relación similar va a ser una función a sub dos uno en x por u sub uno en x más a sub dos dos en x por u sub dos en x y así sucesivamente hasta a sub dos n en x por u sub n en x y todo eso más una cierta función f dos en x y así sucesivamente hasta la función u sub n prima o sea la parte derecha que va a ser una relación entre la variable independiente y la todas las funciones u sub uno sub dos u sub n se expresa de la forma ahora en este caso a sub n uno en x por uno en x más a sub n dos en x por u sub dos en x más así hasta a sub n en x por u sub n en x más f n en x y esto para todo x en un cierto intervalo igual vamos a considerar que todos los a sub coeficientes a sub i j en x en principio son funciones continuas son continuas en y clausura se puede considerar también el caso en que sean funciones continuas a trozos o sea que tengamos una partición formada por intervalos y sub j del intervalo i y que las funciones a sub i j son continuas en cada una de los y sub j clausura también se puede estudiar esto pero no voy a meterme en demasiado detalle y hay casos en que las funciones pueden tener una singularidad en algún punto del intervalo i cuando las funciones a sub j tienen alguna singularidad en algún punto del intervalo i donde dejan de ser continuas o en los extremos del intervalo i en lugar de tomar valores finitos en los extremos del intervalo i se van a infinito oscilan en los extremos del intervalo i entonces se dice que estamos en el caso de ecuaciones lineales singulares singulares o sea los problemas que se llaman regulares son los problemas que he estado describiendo para las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales donde los coeficientes son continuos o bien en todo la i clausura o son continuas a trozos y no se hacen no toman el valor infinito en ningún subintervalo en los extremos de ningún subintervalo contenido en el intervalo i es decir no tienen puntos singulares dentro del intervalo i bien entonces generalmente nosotros vamos a considerar casos regulares aunque también hay problemas singulares singulares entonces podemos tener sistemas normales lineales de primer orden de este tipo regulares todos los coeficientes a su i j por ejemplo son continuos en todo y clausura o singulares si alguno de los a su i j tiene una singularidad en algún punto intermedio del intervalo i o en los extremos del intervalo i entonces no vamos a meternos ahora en tanta subclasificación y vamos a entender la forma general también un caso particular importante caso particular importante importante son los sistemas normales de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden lineales fíjense todo lo que voy agregando de todos los apellidos que le voy agregando son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias normales porque están expresados las derivadas de primer orden se despejan con respecto al resto de las relaciones funcionales son de primer orden porque las derivadas de mayor orden son precisamente de primer orden y son lineales porque la parte derecha tiene esta expresión ¿está bien? eso y entonces además tenemos estos sistemas con coeficientes constantes coeficientes constantes y tanto para los sistemas normales de ecuaciones diferenciales ordinarias como para las ecuaciones diferenciales ordinarias o sea para estos y para estos para las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con coeficientes constantes en el en el segundo capítulo este si me puede subir aquí por favor o sea cuando estudiemos más abajo más abajo más abajo cuando estudiemos esta parte la de ecuaciones y sistema de ecuaciones lineales vamos a hacer énfasis en la parte general cuando los coeficientes pueden ser funciones continuas cualesquiera pero un caso particular importante va a ser el caso cuando los coeficientes son constantes además porque si nos damos cuenta fíjense una si yo en lugar de de escribir el sistema en esa forma el sistema este voy a escribirlo así este sistema le voy a llamar a ver cómo le llamé al sistema anterior este sistema le llamé uno entonces le voy a llamar a este sistema dos bien si el sistema si el sistema dos lo puedo escribir también en lo que se llama en forma algebraica o sea si yo tomo las notaciones siguientes o sea escribamos el sistema dos en forma algebraica para eso introducimos las notaciones siguientes voy a llamar así x en t o u en t en este caso u mayúscula en t lo voy a poner un vectorcito aquí arriba al vector que tiene componentes u sub 1 bueno la variable que estoy utilizando no es t es x voy a ser consecuente con eso entonces u sub 1 en x hasta u sub n en x bien defino además la función vectorial esta f o le voy a poner f mayúscula también no así f barrita vector perdón en x como el vector que tiene como componentes f 1 en x hasta f n en x y voy a definir también una matriz a variable que depende de la variable x bien si el sistema si el sistema 2 lo puedo escribir también en lo que se llama en forma algebraica o sea si yo tomo las notaciones siguientes o sea escribamos el sistema 2 en forma algebraica para eso introducimos las notaciones siguientes voy a llamar así x en t o u en t en este caso u mayúscula en t le voy a poner un vectorcito aquí arriba al vector que tiene componentes u sub 1 bueno la variable que estoy utilizando no es t es x voy a ser consecuente con eso entonces u sub 1 en x hasta f u sub n en x bien defino además la función vectorial esta f o le voy a poner f mayúscula también no así f barrita vector perdón en x como el vector que tiene como componentes f 1 en x hasta f n en x y voy a definir y voy a definir una matriz a variable que depende de la variable x esa matriz va a ser la matriz a 1 1 a 1 2 así hasta a 1 n después después aquí vendría a 2 1 a 2 2 a 2 n y así hasta a n 1 a n 2 a n y entonces el sistema 2 se escribe en forma algebraica de la forma siguiente la derivada con respecto a x del vector u de x que se sabe por definición que la derivada de un vector es el vector que tiene como derivadas las derivadas de cada una de las componentes es igual a la matriz a de x actuando sobre el vector u de x más el vector f de x y esta es la expresión algebraica de del sistema 2 esta es la forma algebraica forma algebraica del sistema 2 la cual en el caso de coeficientes constantes en el caso de coeficientes constantes adquiere la forma adquiere la forma de u de x más igual perdón a una matriz que ya no depende de la variable x es sencillamente una matriz actuando sobre el vector u más el vector f ¿está bien? entonces a esto de aquí le voy a llamar 2' y a esto de aquí le voy a llamar 2' o sea esta es la presión matricial o la forma algebraica del sistema 2 y este es el caso particular cuando la matriz tiene coeficientes constantes en este caso la matriz no depende de x precisamente por el hecho de que aquí aparecen matrices y por la importancia que tienen las matrices en el álgebra vectorial es de imaginar que va a haber una relación entre los métodos del álgebra lineal y los métodos de solución de este tipo de problemas efectivamente eso es una de las cosas en que se va a hacer énfasis en esta parte en la parte de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales vamos a ver como los métodos del álgebra lineal ligados con el análisis en particular el análisis funcional permiten estudiar las soluciones de estos sistemas de ecuaciones y en general de estos sistemas de ecuaciones también al menos teóricamente permiten estudiar las soluciones de este tipo de problemas de los problemas lineales de los sistemas normales lineales de primer orden de primer orden cuando los coeficientes son variables o cuando los coeficientes son contantes entonces va a haber una relación muy fuerte entre la solución de este tipo de problemas y los métodos del álgebra lineal y ese va a ser digamos la parte fundamental que vamos a estudiar en este en esta en esta sección de la primera parte o en esta sección del curso este curso tiene estas tres secciones bien otra cosa que quería destacar es cuando se dice que una ecuación o un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo o no homogéneo o sea la ecuación vamos a ponerle aquí cual era como le había llamado a la ecuación esta ecuación la ecuación dos prima se dice que es homogénea cuando g de x es idénticamente nulo en todo el intervalo y o sea cuando la parte derecha de la ecuación es idénticamente nula bien la ecuación la ecuación dos prima se llama homogénea si g de x es idénticamente nula homogénea en y en el intervalo y si g de x es idénticamente nula en y y no homogénea en caso contrario y no homogénea en caso contrario bien y lo mismo el sistema el sistema dos este sistema de aquí se dice que es homogéneo cuando todas las funciones f sub i son idénticamente cero en el intervalo y entonces el sistema dos el sistema dos se dice que es homogéneo cuando todas las funciones f sub i en x son idénticas homogéneo en y en el intervalo y donde está definida la ecuación o sea que supuestamente es el intervalo y donde están definidos todos los coeficientes a sub i j y todos son continuos ahí entonces cuando f i de x es idénticamente cero en y para todo para todo y entre uno y m bien y es no homogéneo cuando no se cumple esto es decir cuando al menos para algún y f i de x es distinto de cero y no homogéneo no es que tengan que ser todos distintos de cero sino cuando al menos uno de ellos no homogéneo cuando al menos para algún y se tiene que f sub i en x no es idénticamente nulo en y bien entonces esas son las definiciones base decimos que un sistema normal fíjense en general un sistema sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias normal de primer orden que es lo que escribimos aquí arriba esta es la expresión general de un sistema normal de primer orden bien el uno fíjense que yo si utilizo la notación de poner el vector u mayúscula como el vector que tiene como componente su su uno hasta su n entonces puedo expresar este sistema y si escribo una función vectorial f mayúscula que tenga como cada una de sus componentes a las funciones f1 f2 fm entonces este sistema se puede expresar de la forma el sistema uno un sistema de ecuaciones normal de primer orden se puede escribir como como el uno se puede escribir en forma vectorial como ddx de u del vector u donde el vector u es el mismo vector que teníamos anteriormente es el vector que tiene como componentes las funciones u su uno hasta u su n igual a una cierta función vectorial f que depende de x y depende del vector u porque depende de u su uno u su dos u su n donde la función f de x y del vector u recuerde el vector u es el vector de coordenadas u su uno de x u su dos de x u su n de x esta función es la función que tiene vectorial que tiene estas coordenadas aquí x y aquí el vector u lo voy a escribir de esa forma de hecho sería el vector u trampuesto voy a ponerlo así u trampuesto porque el u lo escribimos en forma de columna entonces el u trampuesto es el mismo vector escrito en forma de fila o sea u su uno x u su dos x hasta u su n en x y aquí estaría f dos de x u trampuesto de x y así hasta f n escribimos n o m m f m de x u trampuesto de x esa sería la f bien entonces esta forma es muy conveniente porque en el caso es muy una forma muy concisa para escribir los sistemas normales de de primer orden en general de ecuaciones diferenciales ordinarias y se dice se dice que este sistema es homogéneo si f barra no depende de x o sea no depende de la función de la variable independiente sino depende solamente de u o sea f de x u es igual a una función solamente de u ¿está aclaro? o sea que eso que querría decir en el caso de un sistema lineal fíjense en el caso de un sistema lineal como este se dice que el sistema es homogéneo cuando las f sui son todas cero pero si las f sui son todas cero quiere decir que la parte derecha no depende implícitamente de la variable x sino depende nada más de las u sub 1 u sub 2 a u sub n en ese caso por eso se dice que este es un sistema lineal homogéneo pero en general para un sistema cualquiera aunque no sea lineal se puede decir que el sistema es homogéneo si ocurre eso ¿bien? entonces para este tipo de sistemas para este tipo de sistemas vamos a estudiar en particular varias cosas importantes cuando las ecuaciones se escriben de esta forma de u en x de x igual a f de u así solamente de u en x y por eso es que en este si vamos más abajo en el en el temario más abajo más abajo en la parte esta de soluciones periódicas de sistemas autónomos estos sistemas cuando los sistemas se escriben así el sistema se llama se dice que el sistema es un sistema autónomo porque la parte derecha no depende de forma explícita de la variable independiente está bien entonces estos por eso aquí se hace una una división importante entre la existencia de soluciones periódicas de sistemas autónomos o de sistemas en general de esta forma cuando la f es periódica con respecto a la variable independiente son dos tipos de problemas importantes que aparecen en las aplicaciones cuando los sistemas son autónomos propiamente o cuando pueden depender de la variable independiente cuando la parte derecha depende de forma explícita de la variable independiente pero la dependencia de la variable independiente es periódica es periódica entonces son dos casos muy importantes y hay teorías muy importantes detrás de cada de cada uno de ellos bien seguimos entonces si puedes ir arriba aquí por favor bien y por último y con esto quiero terminar hoy que ya son las todos los conceptos generales básicos voy a hablar un poco de las condiciones adicionales que se imponen a las ecuaciones diferenciales bien o sea condiciones adicionales adicionales que se imponen a las ecuaciones diferenciales ordinarias con el objetivo de obtener de obtener soluciones únicas y voy a ver esto lo voy a ejemplificar en uno en el caso más simple de una ecuación diferencial que es por ejemplo la ecuación u prime en t igual a una contante por u en t bien la solución de hecho más simple que esta todavía es la ecuación diferencial u prime en t igual a una función en t o sea ni tan siquiera depende la parte derecha de la función incógnita si yo quiero resolver esta ecuación diferencial pues por el teorema fundamental del cálculo si la función f es continua en el intervalo y pertenece al intervalo y la f es continua en el intervalo y entonces f tiene una primitiva es decir existe una función u en x u en t en el intervalo y tal que cumple precisamente esta esta ecuación que su derivada es igual a f es uno de los teoremas principales del cálculo diferencial en una variable bien el teorema fundamental del cálculo cuando f es continua siempre tiene una primitiva quiere decir esta ecuación siempre tiene solución pero como se expresa la solución la solución se expresa como una primitiva de f f vamos a llamarla así se denota de esta forma que es lo que se llama una integral indefinida de f o sea como una primitiva más una constante es decir todas las primitivas de la función f se diferencian entre sí en una constante es decir que esta ecuación que es tan simple una ecuación diferencial tan simple tiene infinita cantidad de soluciones porque si usted varía la constante va a tener soluciones específicas pero fíjese si y es por ejemplo el intervalo a b bien voy a suponer que es el intervalo a b yo puedo expresar todas las soluciones de esta ecuación en la forma u en t igual a la integral de a a t de f en tau de tau más una constante c y si yo digo ah pero yo quiero además una única solución de la ecuación como lo puedo hacer fijando el valor de u por ejemplo en el punto a yo digo yo quiero que u en el punto a tome un cierto valor u sub cero así u en el punto a tienen quiero que tome un cierto valor u sub cero como la expresión general de u viene dada de esta forma entonces u en a tiene que ser igual precisamente es la integral de a a de f que eso es cero más c entonces u de a tiene que ser c si yo quiero que u de a sea u sub cero es porque tengo que tomar c igual a u sub cero ¿está claro? o sea tengo que dar una condición adicional para que la ecuación diferencial tenga una solución única ese tipo de condiciones son en general para las ecuaciones diferenciales ordinarias de dos tipos se llaman condiciones iniciales condiciones iniciales y condiciones de contorno voy a empezar hablando de las condiciones iniciales que se llaman también condiciones de cochí de tipo cochí o sea cuando un sistema de ecuaciones diferenciales por ejemplo cuando tengo el sistema expresado en la forma así d de x de u en x igual a una función de vectorial de x y de u o sea un sistema normal de primer orden entonces dar condiciones iniciales para este sistema significa si x pertenece a un intervalo a b significa dar el valor el valor del vector u en el punto a bien o sea esto es un cierto vector u sub 0 pero fíjense recuerden el vector u es el vector que tiene como componente u sub 1 de x u sub 2 de x hasta u sub n el valor inicial significa esto es equivalente a decir que yo quiero la solución u sub 1 u sub 2 u sub n de este sistema de ecuaciones tales que u sub 1 en a es la componente 1 de u sub 0 que la voy a denotar así u sub 2 a es la componente 2 de u sub 0 y así hasta u sub m en a es la componente m de u sub 0 eso es lo que se llama el problema con condiciones iniciales y entonces cuando yo busco la solución u de esta ecuación que satisface una condición inicial dada porque esta uno la tiene que dar digo que estoy resolviendo un problema de cochi problema de cochi para este sistema de ecuaciones diferenciales porque estoy dando la condición inicial bien entonces ese es una definición importante entonces ahora vamos a considerar el caso de una ecuación diferencial ordinaria de orden n como se plantea el problema de cochi para una ecuación diferencial ordinaria de orden n fíjense para una ecuación diferencial ordinaria de orden n que sería de la forma n en x por ahí arriba la tenemos escrita más b1 en x por derivada la voy a expresar en forma una ecuación diferencial ordinaria puede ser en general vamos a suponer que tengo una ecuación diferencial ordinaria de orden n expresada de orden n en forma normal quiere decir es una ecuación o sea hay una sola función involucrada pero la derivada de orden superior que es el orden n se puede despejar entonces todo esto es una función que depende de x de u de x de u de x u prima de x y así hasta las derivadas de orden n menos 1 en x bien esa es una ecuación expresada en forma normal bien ahora voy a hacer aquí el cambio siguiente a la función u en x le voy a llamar v sub 1 en x a la derivada de u le voy a llamar v sub 2 en x bien y así hasta la derivada de orden n menos 1 en x m menos 1 porque estoy considerando sistemas de orden bueno sistemas de orden n entonces sería hasta la derivada de orden n menos 1 en x n menos 1 le voy a llamar v sub n de x fíjense aquí era derivada de orden 0 y se llamó v sub 1 derivada de orden 1 y se llamó v sub 2 entonces la derivada de orden n menos 1 es v sub n menos 1 más 1 o sea n son n componentes entonces vamos a ver que sistema de primer orden satisface el vector v1 vn fíjense si yo calculo la derivada de v1 la derivada de v1 como v1 es u y la derivada de v2 esto es v2 a ver ¿está claro? esto es v2 pero la derivada de v2 como v2 es la primera derivada la derivada de v2 es la segunda derivada de x pero es que la segunda derivada de x según esta anotación va a ser v3 entonces esto va a ser igual a v3 de x y así sucesivamente si uno llega a la derivada de orden la derivada de primer orden esto son derivadas ¿no? de primer orden de vn menos 1 ¿quién es vn menos 1? vn menos 1 es la derivada de orden n menos 2 de u entonces la primera derivada de vn menos 1 es la derivada de orden n menos 1 de u pero la derivada de orden n menos 1 de u es vn y ahora ¿quién es la derivada de vn? la derivada de vn es la derivada enésima de este es u es la derivada enésima de u ¿está claro? porque la derivada enésima de u es la derivada de la derivada n menos 1 de u y como esto es la derivada enésima de u y la derivada enésima de u es igual a f en todo esto entonces esto es igual a f en x u de x pero u de x es v sub 1 u prima pero u prima es v sub 2 y así sucesivamente hasta la derivada de orden n menos 1 que es v sub n y entonces tengo un sistema de ecuaciones donde si yo denoto por v en x al vector que tiene como coordenadas como componentes v1 hasta vn entonces esto se puede expresar de la forma este sistema este sistema de aquí vamos a llamarle 3 a este sistema se puede expresar de forma equivalente como quien como derivada con respecto a x de v es igual a un vector a una función vectorial donde esa función vectorial la voy a expresar aquí le voy a llamar es una función vectorial f que depende de x y depende del vector v de x bien y esa función vectorial tiene componentes primero la función nada más v2 de x después la función v3 de x y así sucesivamente hasta en el lugar n menos 1 tiene la función vn de x y en el último lugar tiene f de x v1 en x hasta vn en x entonces los presee en forma de sistema normal de primer orden y para los sistemas normales de primer orden yo sé cómo hay que definir el problema de Cauchy tengo que dar el valor del vector v en el instante inicial o sea tengo que dar el valor o sea para que este sistema para plantear para plantear el problema de Cauchy para a este sistema de aquí lo voy a llamar tres primas está escrito en forma sintética para tres primas debo dar el valor del vector v en x igual a suponiendo que el intervalo i es un intervalo a b ¿está bien? tengo que dar v en a pero dar v en a ¿qué significa? significa dar v en a es dar v1 en a así hasta vn en a es lo que tengo que dar ¿está claro? pero dar v1 en a ¿quién era v1? fíjense v1 era u en x v2 era u' en x y vn es un menos 1 en x entonces quiere decir que yo tengo que dar el valor de u en a que es v1 el valor de u' en a que es v2 y así hasta el valor de la derivada de orden n-1 de u en a que es vn en a o sea dar el problema de Cauchy para una ecuación diferencial expresada en forma normal de orden n o sea para esta ecuación para esta ecuación pero expresada en forma normal expresada en forma normal o sea cuando puede despejar uno las derivadas de orden superior yo la había puesto por aquí abajo aquí está esta ecuación bien vamos a llamarle a esta ecuación voy a llamar así estrellita ya bien entonces dar el problema de Cauchy para la ecuación estrellita en el intervalo i en el intervalo i igual a ab significa encontrar una solución de esta ecuación que satisfaga las siguientes condiciones iniciales o sea dar en fin resolver un problema de Cauchy para la ecuación normal de orden n estrellita significa encontrar una solución de dicha ecuación en el intervalo i que es en el intervalo donde está definida la la parte derecha de la ecuación como función de x bien en el intervalo i que satisfaga las condiciones iniciales estas u en a igual a un u01 u' en a igual a un u02 y así hasta derivada de orden n-1 de u en a igual a un 0 n ¿bien? donde esto está prefijado o sea uno da estos datos y entonces busca la solución de la ecuación diferencial que satisfagan estas condiciones ¿bien? entonces por último bueno ya hay que pasar otra página por último ¿a qué se llama espacio de fase? espacio de fase de un sistema autónomo un sistema normal vamos a decir así autónomo de primer orden ¿a qué se le llama eso? un sistema normal autónomo de primer orden es algo que se escribe de esta forma ya lo hemos visto de u de t vamos a poner que la variable esté igual a una función vectorial evaluada donde u el vector u en t pertenece a rm o sea tiene m componentes u sub 1 hasta u sub m ¿bien? tiene m componentes entonces el espacio de fase por ejemplo vamos a hacer ver el caso m igual a 2 en el caso m igual a 2 el vector u en t puede tener la forma x en t coma y en t es este vector y este sistema se escribiría en la forma de x de t igual a una cierta función de x y de y y de y de t igual a otra cierta función de x y de y entonces el espacio de fase es el espacio que representa las soluciones x t y en t de este sistema pero las representa parametrizadas con respecto al tiempo representa las curvas solución de ese sistema utilizando el tiempo como un parámetro es decir si x t y en t el par x t y en t es una solución de este sistema entonces para cada instante t el punto x t y en t va a estar va a ser un punto del espacio del plano y ese punto del plano a medida que t va variando ese punto se va moviendo esa curva que describe el movimiento de esos puntos es una curva de fase se llama del sistema y el conjunto de todas las curvas todas las curvas que llenan el dominio porque hay un cierto dominio hay un cierto subconjunto del plano que está formado pues el conjunto de todos los x coma y donde caen todas las soluciones de ese sistema que puede ser todo el plano el conjunto de todas esas curvas es lo que forma lo que se llama el espacio de fase del sistema y una de las cosas importantes en la parte si puedes bajar aquí un momentito por favor en lo que se llama la teoría global esto ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales teoría global es ver cuál es el comportamiento de ese espacio de fase por ejemplo en el espacio de fase qué significa que yo tenga un puntito aislado así dentro del espacio de fase como curva solución A significa que este sistema tiene soluciones estacionarias soluciones que para todo T no varían en el tiempo por eso ese punto no se mueve ¿está bien? y qué significa que yo tenga algo así cerrado significa que el conjunto de los XT coma Y en T que resuelven ese sistema forman un ciclo un ciclo y eso da lugar a lo que se llama una solución periódica del sistema y es muy importante estudiar quiénes son los puntos estacionarios de un sistema homogéneo quiénes son las soluciones periódicas cómo se comportan porque tienen interpretaciones muy importantes cuando en los sistemas cuando yo tengo un sistema mecánico que está al que se le asocia una ecuación diferencial una ecuación diferencial que describe el sistema es muy importante conocer los puntos de equilibrio o sea las soluciones estacionarias del sistema y que esos puntos de equilibrio que denotan posiciones fijas del sistema posiciones que no varían en el tiempo son puntos estables y estabilidad quiere decir que si hay alguna perturbación en el instante inicial que trate de sacar al sistema de ese estado el sistema vuelve cuando T tiende a infinito para valores de T suficientemente grandes se aproxima de nuevo al estado de equilibrio o sea el estado de equilibrio es estable estudiar condiciones de estabilidad de los estados de equilibrio de un sistema es lo que vamos a hacer en esta parte que se llama ecuaciones y sistemas de ecuaciones no lineales teoría global y también aquí en la estabilidad de soluciones de los sistemas y las ecuaciones lineales ahí vamos a estudiar ese concepto de estabilidad de soluciones estacionarias pero ya en problemas muy importantes en la biología en la ecología en la dinámica poblacional aparece la necesidad de estudiar las soluciones periódicas de los sistemas y los métodos para demostrar la existencia de soluciones periódicas y su estabilidad son mucho más complejos y por eso requieren desarrollos teóricos mucho más complicados por eso están en la segunda parte de este curso que los que se necesitan para estudiar lo correspondiente de las soluciones estacionarias bueno entonces con esto termina esta primera clase hablamos de si puedes subir un momentito por favor de los conceptos generales básicos y entonces en la segunda clase vamos a estudiar el caso particular de las ecuaciones de primer orden métodos elementales de solución modelos matemáticos que aparecen ya con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y no lineales de primer orden ya son modelos muy útiles para la práctica bien entonces con eso acabamos esta primera clase gracias